En MD Anderson Cancer Center Madrid tenemos un solo objetivo, vencer al cáncer. Para ello destenamos todos los recursos humanos y técnicos, además de nuestro conocimiento como centro especializado y pionero en tratamientos contra el cáncer, y de la amplia experiencia de nuestros compañeros de MD Anderson Cancer Center de Houston. En MD Anderson Madrid ponemos a disposición de nuestros pacientes un gran equipo médico multidisciplinar, especializado en la investigación y el tratamiento del cáncer, equipamiento técnico de vanguardia, además de una atención personalizada a nuestros pacientes, gracias a la implicación de todo el equipo. El cáncer de colon es en este momento el más frecuente en el mundo occidental. Los tratamientos han experimentado un desarrollo exponencial en los últimos 20 años. La quimioterapia, la radiación, la cirugía y la prevención están cambiando la percepción de esta patología entre los profesionales. Ahora toca que sea la población la que cambie también la percepción. Podemos afirmar que el cáncer de colon es uno de los tumores que mejor desarrollo terapéutico ha tenido. Con desarrollo terapéutico me refiero a todos los ámbitos de tratamiento. La quimioterapia. Antes del año 95 se centraba únicamente en un fármaco que tiene casi 60 años, el 5-fluorouracilo. A partir de ahí se desarrollaron las combinaciones con CPT-11, oxaliplatino y las combinaciones con anticuerpos mamoclonales que son los agentes antiangiogénicos y anti-EGFR. Además hay un subtipo de tumor de colon que también podría beneficiarse de tratamiento inmunológico. La cirugía. Ha cambiado todos sus paradigmas. Ahora puede hacerse la paroscópica, incluso combinada con la cirugía abierta y la enfermedad metastásica puede ser operable. Se han modificado los planteamientos y técnicas quirúrgicas del cáncer de recto, consiguiendo minimizar las recidivas locales. Se han desarrollado técnicas de quimioterapia intraperitoneal con hipertermia que hace 10 años eran impensables. La radioterapia. Actualmente la precisión de la radioterapia con técnicas como la IMRT permite reducir toxicidades, aumentar dosis y combinar con quimioterapia y cirugía. También existen técnicas de radiocirugía que pueden llegar a ser tan efectivas como la cirugía convencional. La variedad de opciones terapéuticas que existen hoy en día hace imprescindible tomar las decisiones de tratamiento para cada paciente de manera individualizada y consensuada en comités multidisciplinares para conseguir un manejo óptimo de la enfermedad. En estos comités se reúnen especialistas de cada área, oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos, etcétera, y aportan su conocimiento y recomendación para cada paciente. Se puede hablar de un estilo de vida protumoral y otro antitumoral. Se puede hablar de recomendaciones de dieta mediterránea, consumo de legumbres, fruta, mantener el peso, abandonar los malos hábitos, pero con todo eso no acabaremos con el mayor factor de riesgo, la edad. El envejecimiento no es remediable, pero sí lo es la curación de lesiones precoces que podrían derivar en un tumor de colon. Para ello ya están en nuestras manos procedimientos muy fiables para localizarlos y curarlos antes de que se desarrolle el tumor, mediante el test de sangre oculta en heces y las colonoscopias. Cada vez más los pacientes tienen un papel fundamental y las asociaciones son su altavoz. Sus aportaciones en las decisiones sanitarias y la difusión de la enfermedad y concienciación de su prevención son fundamentales. Las asociaciones de pacientes además cada vez tienen más relevancia en los centros de decisión, formando parte del comité de ensayos clínicos o asesoramiento a direcciones de centros sanitarios. Son, en definitiva, el reflejo de lo que demanda la sociedad. Es la sociedad civil.